¿Han tenido noticias de tu abuelo? No, no hemos podido contactarlo. ¿No llamaron a los de Boscada? ¿Revisaron en su hotel? Nos hace tanta falta tu abuelo en este momento. Debería estar aquí. Lo lamento tanto. Gracias. Que Dios nos dé paciencia y que a Mehmet le dé fuerza. Que así sea. ¿Hay algo que pueda hacer por él? No quiero solo sentarme aquí y esperar. Si desapareces, el mejor favor que nos podría hacer señora Dilruba. Mamá. Mi hijo está peleando contra la muerte. Mi padre se ha ido. ¿Cómo se atreve a sentarse con nosotros? Gracias por compartir su dolor, pero ahora váyase por favor. Si desaparece, nos haría un gran favor. ¿Tienen alguna noticia de Fikri, hija? No, no hay noticias sobre él. Fui a buscarlo a Boscada, pero no estaba. Tal vez se enteró de que yo iba. Simplemente dejó el hotel y desapareció. Eso explica lo que él siente por usted. Me preocupa mucho su salud, querida Seref. No.